TIRIRIRIT, TIRIRIRIT, TIRIRIRIT Buenos días, pequeña dormilona Perdón poder despertarme dormido No creo, que esta sea la casa de Bluraria ¡Ja! Siento que te equivocaste de casa Adiós, Rosy, me voy donde Bluraria Adiós, que te vea bien Voy a textearle un rato ¿Seré esta su casa? ¡Idiota! ¡Esto no es! ¡Esto es Minecraft! ¡Soy pende! Oh, que lindo, es Perla Hola mi Perla, ¿cómo estás? Hola cariño, ¿vas en Bluraria? Claro, ¿quieres acompañarme? Obvio que quiero